Ayer me pasó lo mismo, lo voy a confesar y así me voy acordando que yo quería ir diciendo esto mientras sonaba la viola medieval pero ya os he dicho todo entonces, tengo mucho, puedo hablar muchísimo pero mejor adentrémonos en esta viola que ya os he dado suficiente información Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video